Los saludamos a José Luis Spert, uno de los candidatos que tenemos para esta primaria y esta elección que se nos viene en esta parte final del año de este 2021. ¿Cómo vas José Luis? Un gusto saludarlo. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo está usted? Fantástico. ¿Descansó algo? Porque los cierres son, no sé si en su espacio, pero con mucho movimiento, hay que tomar decisiones, hay que conseguir los avales, ¿no? Son días duros, ¿no? Sí, muy, muy, muy. Los cierres de listas son tremendos, porque aparte siempre que hay algún vídeo, lamentablemente, no se puede conformar a todo el mundo. Y ya ayer arrancamos con, ayer domingo, sí, estoy casi perdido de los días, ya porque como son todos los días iguales, trabajo todos los días, ayer domingo ya empezamos a trabajar en la estrategia, a discutir los distritos, candidatos, así no. El trabajo ya, ahora arranca la campaña, 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 campaña. Ahora la campaña de verdad, exactamente, y vamos camino al 12 de septiembre. José Luis, los nombres fuertes son, usted en la provincia y mi ley aquí en la ciudad como candidato a diputados. Sí, y en la provincia también, la número 2 es un nombre fuerte que es Carolina Píparo. Sí, el otro día, el otro día a usted le va a crecer la nariz, ¿eh? Porque le pregunté en a 24 y me dijo, no, no. Y después lo vi en una foto que parecía a usted Laporte y esa Grecia Colmenares sentado en un parque, ¿no? Le va a crecer la nariz a usted, ¿eh? No, Pablo, no. Yo lo que pasa, vos tocaste el nombre, llegué, sí, hay varios candidatos, porque estábamos ahí a punto, estábamos match point, pero yo no podía decir sí cuando otra vez faltaba un cachitín. ¿Y cómo fue esto? Porque hoy, Píparo, ¿suma o trae problemas? Digo por el tema policial que tuvo con su marido, porque en cambio hemos medio como que le soltaron la mano, ¿no? Sí, yo creo que se perdieron un valor importantísimo. Para mí, Caro, es un valor muy importante. Para mí, tener una mujer tan, tan fuerte como Caro, que yo lo que más destaco hoy es en su fortaleza. Como segunda en la lista me parece importantísimo. Es más por todo lo que representa, en cuanto al trabajo que ha hecho en la ciudad de La Pabla para la provincia en la defensa de la mujer y los derechos de la mujer. También tenemos candidatos muy importantes en la lista, como por ejemplo el presidente de la Asociación Rural de la Provincia de Buenos Aires, Luis Grín, que fue secretario de Frontera con Patricia Goldrich, también está acompañado. Mi amigo Rosales, ¿dónde quedó? Tu amigo, mi íntimo amigo y tu amigo Luis Rosales, se va a dedicar a la estrategia de la campaña en la provincia de Buenos Aires. Ah, muy bien. Muy bien. O sea, va a manejar la campaña. Va a estar, sí, va a ser uno de los que va a manejar la estrategia de la campaña. La campaña tiene varias cosas para manejar. Hay estrategia de campaña. Ahora se vienen, ellos hay pasos. A lo mejor todavía no se sabe, pero bueno, ya hay que firmar. Hay que mandar los spots publicitarios porque el 31 de julio, ahora, el 31, en cuatro días, hay que mandar los spots publicitarios al gobierno porque ya empiezan, viste, los spots que salen en la tele. Sí, 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 los que nos vuelven locos a nosotros acá, a ustedes, ¿eh? Eso es spots. Primero nos volvemos locos nosotros por a ver qué texto es el que más conviene, dónde filmar, qué filmar, eso es la boda informal. Así que estamos con todo eso y en eso Luis es crítico, Luis Rosales. Exacto. ¿El acento de la campaña va a ser muy, muy economía o va a tener algún otro condimento, teniendo en cuenta que usted es sinónimo de economía? No, va a tener muchos condimentos. Va a tener el condimento de hacer énfasis, el importante que es recuperar la libertad que hemos perdido antes de la pandemia y con la pandemia más todavía. Los chicos no, yendo al colegio, los chicos no, saliendo de farra, la gente no pudiendo trabajar normalmente, la gente no pudiendo volver a su país normalmente. Vamos a hacer énfasis en eso y énfasis también en que el gran enemigo a derrotar acá es el kirchnerismo, que es hoy, hoy, el representante del populismo que ha generado tanto trazo en Argentina. Y lo que le vamos a decir a los bonaerenses es que en realidad es extensivo a todos los argentinos, pero mi campaña va a ser en la provincia de Buenos Aires, porque esta es una legislativa, son 24 elecciones totalmente diferentes. Entonces, yo decía a los bonaerenses que hay esperanza. Hay un anuncio al final del túnel que no es necesariamente un tren, pero tenemos que hacer otra cosa. Acá, solo, solo, con buenas intenciones, buenos modales, esto no se cambia. Acá hay que hacer un cambio muy grande en muchas cosas, pero bueno, la buena noticia para la gente que nos escucha es que lo que hay que hacer es de todo sentido común, ¿viste? No hay que, no hay cosas demasiado sofisticadas que hay que hacer, porque la caída es tan grande que hemos tenido a lo largo de tantas décadas, que lo que hay que hacer es de sentido común, no sé, no sé. Pensando sin impuestos, no da más. La gente no da más de pagar impuestos, no da más, 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 son escabos impositivos más que el ciudadano que se saca. Y no hay duda de que tienen que bajar impuestos, pero para que eso sea sostenible, tienen que reestructurar un Estado que es elefantiásico. Otra, las leyes laborales. Tenemos 6 millones de trabajadores trabajando en negro. ¿Qué va a modificar? ¿La ley de gravedad, la ley de igualdad de género? No, las leyes laborales tienen que modificar. Si el 40% de los laburantes laburan de manera precarizada. Entonces son cosas elementales. La seguridad. ¿Cómo le va a pagar? Yo he visto el recibo de sueldo de policías en la provincia de Buenos Aires de 45.000 pesos. ¿Cómo va a mandar a un policía a poner en riesgo su vida en defensa de nosotros por 45.000 pesos? Que el doble será el salario mínimo, nada más. Parate. Sí, José Luis, buen día. Soy Mariana Contartesi. Hola, ¿qué tal Mariana? Bien, para que el público también lo tenga presente. ¿Cuántos votos necesitas para pasar a la general? A ver, ya me quedo una cuenta en el aire, ¿no? 2,8% sobre el padrón, sobre lo que van a votar en la provincia de Buenos Aires. Se nota que ese economista en el aire hace las cuentas, ¿no? 250.000 me dijo el otro día. Más o menos, más o menos 240.000, 250.000 votos. Sí, no, lo preguntaba en función de la cantidad de listas también, porque digo, 250.000 en un contexto. ¿Estás confiado de que los vas a conseguir? Sí, pero a mí, debo decirles, la verdad, no me interesa en sí mismo una diputación como en sí mismo, no me interesa una banda presidencial como yo competí en 2019. A mí lo que me interesa es ser determinante para cambiar este país que va rumbo a colisiones permanentes, como viene teniendo desde hace medio siglo, cada vez provocando a más pobres. Quiero terminar con este delirio en el cual nos hemos metido. A ver, quiero tener con delirios como este. Olvídate el gobierno, porque no lo quiero personalizar. Hablo del país, hablo de la sociedad, ¿síbo? Porque en la sociedad somos todos los que manejan la política y los que no. No, digo, para no personalizarlo, porque en cuanto a personalizarlo se pierde la perspectiva del tema. Argentina, 10 años después de haber fracasado de manera rotunda con una prohibición de exportación de carne, vuelve a prohibir la exportación de carne. Entonces, yo quiero terminar con eso delirio, no importa la diputación en la presidencia, quiero ser determinante para que ese tipo de estupidez no se respetan más. El Senado, otra, el Senado, la gente no da más de pagar impuestos, pero no da más, los comerciantes, los industriales, cualquiera, cualquier laburante o el que ya trajo no da más de pagar impuestos. El Senado acaba de despacharse con un nuevo impuesto a los seguros, a los autos, para financiar un plan forestal. Digo, no tiene ningún lugar del Estado para bajar el gasto público y financiar el plan forestal que no se haga reventar impuestos a la gente de trabajo. El José Luis, Willy Labora, te saluda. Hola, Willy, ¿qué tal? Un gusto, como siempre. Hablando del tema de leyes, ¿qué harías con dos leyes como alquileres, uno, y la ley de movilidad previsional? Con el alquileres buscaría del hogar, porque ha destrozado el mercado de alquileres. La verdad que el hipodérgico, no sé qué fumaba cuando pensó en la ley de alquileres esta, que ha destrozado el mercado de alquileres, le ha cagado la vida a los inquilinos, a los dueños de propiedades y las inmobiliarias también. Y la otra, Willy, era la... La de movilidad previsional, ¿cómo indexar las jubilaciones? Mirá, yo creo que ahí... Perdóname que me corro un poquito del tema, pero tiene que ir a lo profundo. Yo creo que aquí hay que plantear que el sistema previsional está quebrado. Está quebrado. Nunca le vas a poder pagar al jubilado del 82% móvil, salvo que la sociedad se ponga de acuerdo toda en cómo hacer para financiar el 82% móvil, porque no lo puede financiar. Entonces, tenés dos activos por cada jubilado y vos necesitás cuatro activos por cada jubilado para pagar el 82%. Nunca le vamos a poder pagar eso a los jubilados, hay que decírselo. O si no, la sociedad toma la decisión de decir, sacamos de acá, de este gasto público, sacamos de acá, sacamos de otro lado y le pagamos el 82% móvil. Así que, todo esto de la indexación, es todo todo verso, todo verso, porque no se plantea el tema crítico, que el sistema está quebrado. Había el jubilado y van a cagar siempre, así como están las cosas. Vamos a charlar mucho con usted y con todos los candidatos, porque tenemos un mes largo, así que le mando un abrazo grande y la seguimos. Gracias, José Luis. Un placer. Hasta pronto. El señor José Luis Espert, que es candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, entre 240.000 y 250.000 votos para una banca.